¡Suscríbete al canal! Les saludo con gusto. Hoy es lunes 10 de octubre, 12 horas del día, momento de iniciar este programa Espacio Ciudadano que transmite MVM Televisión a través de la señal 152D. Si nos puede seguir totalmente en vivo en internet, la dirección se la doy a continuación, www.mvmtelevisión.com. En Espacio Ciudadanos a usted perfectamente, solamente atendemos temas de interés, temas muy puntuales que a usted y que a nosotros nos interesa conocer a fondo, a plenitud. Si quiere usted comunicarse, interactuar con nosotros, proponer algunos temas, le dejo la línea directa en el estudio, 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Y por supuesto que las redes sociales, instrumento importantísimo para esta empresa y para los medios de comunicación, hay que decirlo. Hay dos cuentas a las cuales también usted puede acceder y conocer todo el contenido de este programa Espacio Ciudadano. Hoy vamos a platicar de un tema importante, Oaxaca. Hace algunos días, una empresa conocida como Gabinete de Comunicación Estratégica, que opera en el norte del país, ubicó a Oaxaca en el lugar número 6 en la lista de ciudades menos habitables. ¿Por qué lo hizo y en base a qué lo hizo? Esta información, según esta empresa encuestadora, la obtuvo a través de información recabada en 60 municipios, 60 municipios más poblados del país. Y fíjese que esta empresa, Gabinete de Comunicación Estratégica, le da una puntuación a Oaxaca de 4.4, una puntuación que ni siquiera alcanza a pasar de panzazo. Los temas que se plantearon fueron ambiente de convivencia, centro de diversión, museos y espacios históricos, belleza natural, aire limpio, movilidad, oferta de empleo, oferta de vivienda, seguridad y escuela. Y bueno, las calificaciones que le dan a Oaxaca en todos esos temas son calificaciones muy, muy bajas, como se lo comenté al inicio. ¿Cuál es la intención de difundir esta información? ¿De qué manera impacta a Oaxaca dentro de esta ciudad? Y por supuesto, ante los ojos del resto del país y del mundo. Pues hoy vamos a estar platicando de este tema, tema importante. Y nos acompañan Celestino Gómez y Gómez, secretario de Desarrollo Económico del municipio de Oaxaca de Juárez. Bienvenido, secretario. Gracias, mi querido Juan Antonio. Gracias por la invitación. Aprovecho también para saludar a tu amable auditorio y gracias por estar en este programa tan importante para la ciudadanía oaxaqueña. Muchas gracias. Está con nosotros también Laura Nidia Licea Vázquez, empresaria y presidenta de Mujeres Industriales de la Canacintra. Bienvenida, Laura. Gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar acá con ustedes. Un saludo a su amable auditorio. Y también nos acompaña Carlos Ayuso Ángeles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Delegación Oaxaca. Canadevi, bienvenido. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Celestino, por la invitación y buenos días a todos los televidentes. Bueno, pues tenemos que entrar de lleno. ¿Qué les parece la difusión de esta encuesta difundida por el Gabinete de Comunicación Estratégica? ¿Cómo lo toma Oaxaca? ¿Y de qué manera, por supuesto, impacta, positivo o negativamente? Bueno, mira, Juan Antonio, yo quiero ser muy puntual en este tema. Fíjate que en estos resultados que da el Gabinete de Comunicación Estratégica, yo quiero decir que los da de una manera tendenciosa. Es decir, de una manera no muy clara. Le hemos también ya pedido que nos diga, bueno, cuál es su metodología o cuál es la muestra o qué trabajo realizaron para haber dado este dictamen o estos resultados. Mira, este día, pues, invitamos también, yo les pedí que estuvieran aquí presidentes de cámaras empresariales de la ciudad de Oaxaca, empresarios, porque, bueno, pues es muy importante también difundir a través de este programa todo lo que se está realizando. Y, bueno, lo que estamos sumando también nosotros con ellos, fuerzas, trabajo, porque, pues, bueno, hemos sido siempre aliados de la inversión con el sector productivo aquí en Oaxaca. Y, bueno, la verdad, los resultados, pues, son muy distintos a lo que arroja esta encuesta. Nosotros lo que podríamos decir, y que traemos números, resultados es que hay trabajo, es de que Oaxaca está ávida siempre al tema de la inversión. Y que, por supuesto, bueno, pues hemos sumado y hemos trabajado arduamente. Hay inversiones, este, Juan Antonio, que están por aterrizar también ya aquí en Oaxaca Capital, otras que ya, este, están también trabajando, inclusive se siguen expandiendo, no nada más en Oaxaca Capital, sino en todo el estado. Entonces, bueno, pues esto habla también de trabajo, de resultados, y también habla, es muy importante decirlo, Juan Antonio, que Oaxaca es más grande que sus problemas. Y lo que hacemos nosotros, en mi carácter de Secretario de Desarrollo Económico, por supuesto, primeramente es hablar bien de Oaxaca, mostrar los resultados, mostrar el trabajo, pero también mis amigos empresarios y presidentes de cámaras empresariales, ellos viven en el día a día en sus empresas, y, bueno, pues, siguen siempre con la mejor actitud, y, por supuesto, trabajando, creyendo en Oaxaca, y generando ese desarrollo económico traducido en bienestar social, Juan Antonio. No, y además hay que decirlo, los empresarios forman parte de esta columna vertebral que sostiene precisamente a este gran estado que es Oaxaca. ¿Cómo lo toman los empresarios? ¿Cómo reciben esa información? ¿Qué reacción les provoca? Bueno, nosotros los empresarios estamos muy ciertos de las actividades que cada uno de nosotros estamos realizando. Somos oaxaqueños y somos oaxaqueños de colaboración, de corazón, perdón, y colaborando también, hombro con hombro, mano a mano, estrechamente, con esta actual administración. Nosotros hemos estado trabajando. Estamos ante una realidad, pero el hecho es de que somos gente de trabajo y que, hombro con hombro, con la Secretaría de Desarrollo Económico y con el municipio, con la actual administración, hemos tenido todos los apoyos que se requieren para el buen funcionamiento también de nuestras empresas. Con materia de capacitación, con materia de facilidades en tramitología, esta actual administración ha dado a los empresarios facilidades para la inversión y trabajamos en eso. Trabajamos conjuntamente y estamos satisfechos con lo que se ha venido haciendo. Es un hecho que tenemos que hacer un esfuerzo extra para poder salir adelante en nuestras empresas. Eso es un hecho. Y es un hecho también, como lo que aumenta el contador Celestino, que Oaxaca es mucho más de lo que hemos estado viendo. Que tenemos una proyección, es cierto, nacional, pero que Oaxaca es cultura, Oaxaca es arte, Oaxaca es gastronomía, Oaxaca es mucho mayor. Claro que sí. Y además, Oaxaca con un gran espíritu guerrero que le ha permitido sortear todos estos obstáculos que a veces parece ser, se le presentan de forma sistemática. El sector que se representa, el de la vivienda, ha tenido oportunidades de desarrollo amplios en la entidad. ¿Hay un campo propicio para la inversión en este momento en Oaxaca? Sí, mira, primero, Juan Antonio, quiero comentarte lo importante que es el sector de vivienda, no nada más en el Estado, sino en el país. El sector de la vivienda representa el 7% del PIB a nivel nacional y a nivel estatal representa el 14%, o sea, estamos arriba de la media nacional. También quiero comentarte que a nivel nacional generamos más de 3.5 millones de empleos en el sector de vivienda, de manera directa y otros 3.5 de manera indirecta. Actualmente, en Oaxaca, la Cámara tiene concentrados a 21 desarrolladores, de 1.000 desarrolladores a nivel nacional. Tenemos una inversión actual entre un inventario y una obra en proceso de más de 1.500 millones de pesos y proyectados para el siguiente año, más de 1.500 millones más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que independientemente de los problemas sociales que hemos atravesado, que obviamente impactan no nada más al Estado, sino al país, Oaxaca está trabajando por ello. Nosotros, de la iniciativa privada, trabajamos por ello. Una prueba está, creamos una alianza de cámaras y hemos estado solicitando a nivel federal recursos para la reactivación económica del impacto que nos generan estos problemas. Pero eso no quiere decir que Oaxaca esté caído. O sea, en Oaxaca estamos trabajando día a día con estos números que te muestro. Hay una parte importante también en el sector de la vivienda. Ahorita todos los derechos a bien, todos los quieren construir, adquirir una vivienda, tienen muchas facilidades, cosa que antes no existía. Es a nivel Estado y a nivel nacional. Créditos Infonavit, créditos Foviste, algunos mancomunados, aliados, diversos productos, instituciones financieras con tasas muy bajas que no se veían en la historia. Entonces, el sector de vivienda, que es lo que nosotros representamos, la verdad promete mucho para los siguientes años. Estamos nosotros muy convencidos de que Oaxaca trae muchas esperanzas de seguir creciendo. Como cualquier Estado, obviamente, la economía se va afectando con los problemas sociales, se va afectando con la crisis nacional y con la crisis mundial. Pero eso no implica que, gracias a ciertos comentarios, ciertos estudios hechos en forma parcial, vengan a restar lo que estamos sumando nosotros como oaxaqueños. Yo sí, a través de este medio, a través de los televidentes, exhorto a todos los constructores a que se afilien a la Cámara para seguir fortaleciendo a las Cámaras de Canasintra, a las diversas Cámaras, que se afilien para seguir haciendo más fuerza y poder conseguir más recursos, conseguir más beneficios para el Estado. Hace unas semanas tuvimos una segunda reunión con el contador Celestino. El municipio, la verdad, trae una serie de beneficios que necesitamos acercarnos a ellos. Recursos del INADEM, préstamos, capacitaciones y totalmente gratuito. Entonces, son trabajos que hemos trabajado también de la mano y conjuntamente con el municipio. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano. Le recuerdo, octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Una de las enfermedades que provocan el mayor número de muertes en la mujer. Así que es conveniente hacer esta recomendación puntual a las mujeres, autoexplorarse y acudir, por supuesto, a revisiones con especialistas para evitar ser parte de estas cifras rojas que tanto daño nos causan en México y en el mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato con nuestros invitados, con quienes platicamos sobre Oaxaca, su crecimiento económico y esta situación que viene a provocar aquí algunas expresiones contradictorias en torno a las declaraciones del Gabinete de Comunicación Estratégica. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!